Muy buenos días. Si María Teresa Campos quería quedarse sin programa en TV5, en Mediaset en general, acaba de hacer lo más apropiado, que es coger y arremeter contra la propia cadena. Y arremeter contra la propia cadena es, por ejemplo, criticar a Ana Rosa Quintana o acusarle de algo que, digo yo, debería tener pruebas la señora Campos. Campos dice que Ana Rosa Quintana, ya por principios de los años 2000, la acusó de, o mejor dicho, la acusa ahora, años después, la acusa de que Ana Rosa Quintana había firmado el contrato para sustituir a María Teresa Campos cuando María Teresa Campos aún se vio en TV5. Claro, olvida a la señora Campos que ella luego tenía el súper ofertón de Antena 3, pero no, Campos prefiere decir que Ana Rosa Quintana la apuñaló por la espalda. Y claro, Ana Rosa Quintana le ha dicho, ten cuidado con remover cositas, porque hay cosas que suelen oler mucho, encima si se remueven más. Así que, mal, mal futuro le espera a la señora Campos, que si lo tenía complicado, me parece que a partir de ahora lo va a tener muchísimo más. Buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado.